Bueno, Alberto, se atrevía a cumplir el partido. Ha sido complicado, el equipo ha tenido ritmo, fases, imagino que también es normal después de la que ha habido salido. Habla la cara con lo que más, una derrota que imagino que ha habido salida. Y ahora que la habéis luchado, por lo menos. Es lo que tocaba, ¿no? Era un partido con... Perdón, ¿qué pasó? Es que era un partido muy complejo de afrontar para nosotros. Son partidos difíciles de evaluar, ¿no? Porque no juegas en situaciones normales. Y nuestra situación anormal de esta semana, de este partido, era muy anormal. Y hay factores que no sabemos. Por ejemplo, queríamos saber cómo... Cómo podían responder los chavales que habían pasado el COVID. Y... ¿Por qué no lo sabemos? ¿Por qué nadie le ha pasado esto? ¿Por qué nadie ha jugado un partido mal humano con seis tíos salidos del COVID hace una semana? Entonces no sabíamos cómo podían responder en el aspecto físico, en el aspecto turmonar. Sabíamos que a alguno le costaría por lo que preveíamos de los entrenamientos. Y son partidos que no sabes muy bien hasta dónde puedes llegar, hasta dónde puedes pedir. Hasta si das demasiados minutos a un jugador y a lo mejor le metes en un lío. No sabes. Dentro de eso, pues bueno, ha habido jugadores que se les ha notado. No voy a decir los que han estado enfermos, pero hay algún rendimiento individual que está claro que no es habitual y que tiene una justificación. Por lo menos para mí. Para el mundo que vive en los mundos de Juppie, pues igual no. Para mí como entrenador y que les veo todos los días sufrir y pasar por esta mierda, pues no soy capaz de valorarles lo suficiente. Pero sé que lo han pasado mal y sé que en el partido ha habido jugadores que han tenido sensaciones extrañas. Que habrá que tener cuidado con pistas al futuro. Por lo más ahí hemos estado, hemos fallado demasiados lanzamientos. Sabíamos que teníamos a Rangel en un momento de forma extraordinaria. Y no le lanzamos bien, porque lo podíamos haber lanzado bastante mejor. Sin quitarle mérito ni mucho menos. Y ahí, en la gestión de las situaciones fáciles, el pensar en las superiores numéricas. Que las hemos jugado fatal. Y ante un equipo que es mejor que nosotros. Que es bastante mejor que nosotros. Y más en la situación que afrontamos hoy este partido. Pues se lo han llevado justamente por poquito. Nos da rabia. Pero ya digo que no soy capaz de evaluar de una forma justa. Valoro y agradezco, ya se lo he dicho antes del partido, muchísimo a los chavales el esfuerzo por afrontar este partido. Ha habido momentos del partido en los que ha disfrutado el equipo, ha disfrutado la verdad. Sobre todo cuando habéis iniciado el partido del contragorte. También la segunda parte, cuando habéis tenido esa opción. Es donde más problemas los habéis creado al rival con la contra. Tal vez luego en el estático cuesta más, por circunstancias, por lo que sea. Sí. Los goles cuestan mucho dinero. Es lo que más cuestan, sí. Los goles. Y nos ha costado, nos han faltado los goles de Mateus, que le ha costado el partido. Meterse en él y, bueno, hemos explotado bien a los pivotes, que era un tema que teníamos hablado, que pensábamos que podíamos hacer daño. Con Javi y con Miguel sacamos mucho rendimiento y luego nos faltaron más primeras líneas. No sé, de los 21 goles, es que ganar con 21 goles es muy complicado. Luego de los 21 goles, pues en la primera línea aparecieron poquitos. Y eso, pues al final te pesa, ¿no? Te pesa. Bueno, a seguir reconstruyéndonos. Es lo que nos toca. Gracias, de 21. En el lado positivo, la buena línea de Bucer Castro. Y luego el empatón de casa también es que no nos ha dejado el 25 goles. Sí, atrás estamos bien, teníamos dudas sueltos, no estando Suki, que otro general que nos aporta mucho en defensa. Y ahí hemos estado muy bien, tanto en todas las defensas que hemos intentado, como en 6-0, 5-1, en una mixta, un poco en 4-2, lo que pudimos, porque seguía tuvimos dos excursiones. Y ahí estuvimos bien. Luis también empezó muy bien el partido. Y luego Ricardo, que está entrenando muy bien desde que ha llegado antes de ayer, pues también sumando. En todos aspectos, bien, pero repito que nuestra mentalidad tiene que ser jugar cada partido como si fuera el último y más esta temporada. ¿Será el último este que jugamos? No lo sabemos. Hay que jugarlo con todo el respeto cada partido. ¿Ya estáis?